¿Cuál es la localización más común del cáncer de piel? Como el cáncer de piel se relaciona mucho a la exposición solar, justo los sitios en donde nos exponemos más al sol, que no están cubiertos normalmente por ropa, son los sitios más frecuentes. O sea, cara, el cuello, el escote, los brazos, antebrazos, manos, son los sitios más comunes. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos. Gracias por ver el video.